¡Descarganse en Chica Viva, señores y señores! Bueno, yo agradezco tener descarga en el día de hoy. Le agradezco al señor Dios, dijera mi amoroso acá JP, que haya puesto descarga en el día de hoy, que no es una constante de los viernes. Exacto. Pero como no tuvimos programa ayer, me quedé con eso, o sea, se construyó el mismo jueves. Y de verdad, ayer tuvimos un paro de actividades, un paro parcial por parte del PITZNT. Y me llamó la atención, porque estuve en mi casa desde tempranas horas de la mañana, la poca presencia que estuvo el tema del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar en los portales de noticias, en los informativos. Esto también fue tomado, tuve la oportunidad de escuchar el programa de radio de Blanca Rodríguez. Ella también hizo referencia a esta especie de silencio que se empieza a dar, más allá del cimbronazo que significó el año pasado, la celebración de los 50 años de ese momento. Y cuando digo celebración, es celebración de la memoria. Por supuesto que es algo nefasto que ocurrió. Nuestro canal tuvo aquellas memorias de la resistencia y otro montón de pormenores durante todo el mes para recordar lo que implicó ese día, ese momento, los hechos que llevaron a ese 27 de junio, lo que luego fue la dictadura cívica-militar de 11 años y todas las consecuencias que tuvo y sigue teniendo para nuestra sociedad. Y me parece que ayer faltó eso. El paro decretado por el PIT-CNT en este día, por supuesto que apelaba a la memoria, pero también tenía otro montón de plataformas reivindicativas que tienen que ver con los trabajadores pesqueros, con la represión que tuvieron estos mismos trabajadores en sus protestas, por la bebida, que bueno, están encontrando una solución. Había un montón de pormenores en esa plataforma. Y creo que todo eso contribuye a que el día 27 de junio de 2024 haya pasado un poco desapercibido para un montón de gente. De hecho, los liceales, los escolares tuvieron paro y muchos se plegaron a horas de la tarde. Entonces, no es que solamente los de la mañana no tuvieron actividades. Y yo creo que el movimiento sindical que ha sido fundamental, protagonista de Defensor de la Democracia y sigue siendo en el día a día, por la memoria hace unos días estuvimos despidiendo, recibiendo y despediendo los restos de Amalia, está muy bien que empecemos a buscar otras alternativas para reflejar lo que fue este día. A mí me dio mucha tristeza ese silencio del día de ayer en la mayoría de los portales y me llamó la atención. No creo que sea casual en una semana como la que estamos viviendo, en la que estamos hablando de política todos los días, en la que le estamos diciendo un montón de cifras de gente habilitada a votar y que como no es obligatorio, hay un montón de gente que no va a ir. Y ayer lo decía en su monólogo, Diego González en la aldea, a nosotros no se nos pasa por la cabeza. Los que tuvimos la infancia o la adolescencia en la dictadura, no se nos pasa por la cabeza no ir a votar. Porque ir a votar es un valor en sí mismo, algo que nos fue negado por muchos años. Y ese valor, eso hay que contarlo a las nuevas generaciones. Entiendo la necesidad de un paro para visibilizar, pero quizás haya que encontrar, quizás también mantener este, pero encontrar otras herramientas de comunicación, otras herramientas de visibilidad, porque ese silencio en el contexto que estamos viviendo en Latinoamérica, en el intento de golpe que hubo en Bolivia el día miércoles en la tarde, y que, por supuesto, nuestro país y nuestro presidente contestó, pero por ejemplo, mi ley no, no hizo una declaración de condena a ese golpe de Estado. Argentina sí, mi ley no. No, da como señales de que siempre hay que estar atento y siempre hay que contar lo que pasó y lo que no queremos que vuelva a pasar. Y creo que ayer, en este sentido, fue un día triste, porque esa oportunidad que nos dan las efemérides todos los días de recordar determinadas cosas y por qué sucedieron y por qué no queremos que vuelvan a suceder, creo que ayer nos la perdimos. Es verdad, no lo había anotado. ¡Señores!